59 minutos, regresamos, ya tenemos en la línea al licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en esta gran ciudad de México. Señor licenciado Carlos González Martínez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, con muchísimo gusto, agradecido por platicar contigo y todo tu auditorio a las órdenes. ¿Cómo va esto de la participación ciudadana? Nos habías quedado de platicar los avances. Bueno, Cecilia, justo hoy hicimos la última sesión de la actualización de la Comisión de Participación Ciudadana. Me honré en presidir durante dos años en el instituto. Estamos ya en circunstancias de ley a punto de cambiar las presidencias, pero el impulso, el trabajo, pues no es personal, desde luego es un trabajo institucional, es un trabajo colegiado, colectivo, responsabilidad y mérito de todas y todos quienes integramos en el instituto. Y hoy hacíamos un recuento, mi querido Eduardo, sobre lo que hemos hecho en esta materia del instituto. Y creo que es un recuento positivo. Desde luego falta mucho por hacer, mucho por consolidar en la ciudadanización de los procesos de la sociedad general. Carlos, se nos está cortando un poco la línea. Te pediría, por favor, si te pudieras ubicar un poco para que nos llegue bien la señal, porque llega muy entrecortada. A ver, sí, con mucho gusto. Ahí estás excelente. No es mala la señal, ¿me escuchas bien? Excelente. Ahorita ya te escucho muy bien. Bueno, ahora sí, ya estoy literalmente en la calle. Espero que el ruido de los vehículos, automotores, no... Oye, Carlos, pero no nos digas eso de que estás en la calle, porque tu trabajo, la labor que has realizado, sin lugar a dudas, que es de gran importancia y mucha gente la buscará como para asesoría, ¿no? Tengo entendido que ya son tus últimos días en la comisión. Así es, el día de hoy, querido Eduardo, entregué la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana. Sigo, desde luego, en el Instituto. Vamos a tener nuevas responsabilidades muy interesantes, pero luego que si me parece bien platicamos sobre ellos la próxima semana, una vez que se formalicen las decisiones. Quiero decirte que el Instituto está en la intención de conformar una comisión especial que atienda los trabajos de la Asamblea Constituyente, ahora que está produciendo la nueva constitución, la primera constitución de la Ciudad de México, y después los trabajos de la Asamblea Legislativa en materia de legislación secundaria, es decir, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley Electoral, la Ley de Alcaldías y otras que tendrá que atender la Asamblea Legislativa para darle concreción a las bases constitucionales que están discutiéndose ya en la vieja cazón de Jicotenca. Yo espero poder contribuir con ese esfuerzo, como lo hemos estado haciendo estos días. Pero te comento, mira, hoy hacemos un balance, y yo creo que, desde luego, siempre hay claroscuros, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas. Déjame centrarme tantito en las cosas buenas. Creo que hemos logrado situar en el ánimo colegiado de la ciudad la idea de la participación ciudadana. Todavía es una idea muy germinal, que seduce, déjame usar esa expresión, a muy pocos en la ciudad, pero muy pocos, pero activos, muy participativos, muy beligerantes. Tenemos una ciudad increíblemente activa, viva, en formas de participación ciudadana diversas, que se expresan también en los procesos institucionalizados, como la elección de los comités, el presupuesto participativo, pero se expresa todos los días. Todos los días hay reuniones de vecinos, de vecinas, que demandan, que exigen, que proponen, que van y le reclaman a la autoridad, que van y le proponen a la autoridad, que van y trabajan con la autoridad. Es una ciudad viva, latente, impresionantemente potente. Y esta parte de potencia ciudadana, hemos nosotros intentado contribuir a ella, y creo que hemos logrado. Yo creo que hay un hito importante en la ciudad, que fue, tú lo sabes bien, tu auditorio seguramente, la consulta del corredor cultural Soprotepeccio, una rosa. Esta fue una consulta que mostró que cuando la gente se quiere organizar y quiere decirle no a la autoridad, puede hacerlo también. Ya esos viejos tiempos donde había manifestaciones con pancartas de gracias, señor presidente, gracias, señor presidente, gracias, señor gobernador, quedaron atrás en nuestro país, afortunadamente. Hoy tenemos una ciudadanía más activa, más crítica, más existente, y creo que ahora lo que falta es construir una ciudad más propositiva, pero pienso que hemos logrado un tramo importante. Te pongo un número nada más para concluir esta primera reacción. Hace tres años tuvimos en el presupuesto participativo ocho mil proyectos, que no son pocos, desde luego, pero fueron ocho mil. El año antepasado, el año pasado tuvimos trece mil, y este año tuvimos trece mil proyectos para el presupuesto participativo, diecinueve mil, perdón, proyectos para el presupuesto participativo. Es decir, pasamos en dos años de ocho mil a diecinueve mil. Duplicamos, más que duplicamos esta cifra, este interés, y bueno, pues ahí está el trabajo que hicimos. Pero, sin lugar a dudas, Carlos González Martínez, tú como consejero electoral, te diste cuenta, y creo que en alguna ocasión lo platicamos en este mismo espacio, que esto solo se lo puede lograr, uno, con apertura, dos, con comunicación, y con amplia difusión. Porque, sin lugar a dudas, las acciones que toma el gobierno cuando las realiza en lo oscurito, sin que nadie se entere, pues obviamente no van a llegar a críticas ni a cambios. y creo que ustedes lograron mediante la difusión, y no con recursos económicos, ¿eh? Yo he visto tu labor de acudir a este espacio y a muchísimos otros espacios que se han abierto para difundir lo que ustedes están haciendo, que han logrado mediante esta comunicación que se dieran cambios y avances. Y yo creo que eso son de las pocas cosas que se cuentan, pero que cuentan mucho, ¿eh? Bueno, pues te agradezco mucho tu comentario. La verdad es que todavía falta mucho por hacer y es que es una labor de todos, ¿no? Desde luego la autoridad electoral responsable de estos procesos, pero también de los medios de comunicación, también de los vecinos y las vecinas, y desde luego de la propia autoridad que debe comprometerse. Nosotros intentamos, mi querido Eduardo, tratar de ciudadanizar los procesos de participación ciudadana. Nos metimos también al proceso constituyente y estamos procurando ciudadanizarlo. Hemos integrado un observatorio ciudadano para una asamblea constituyente abierta que se rija por los principios del parlamento abierto, es decir, que sea un parlamento que no esté encerrado en la vieja cazona de Iquitetenca, discutiendo con quién sabe qué cosa, con quién sabe quiénes personas. Que sea un parlamento que transmita por televisión, por Periscope, por YouTube, todos sus debates, que sea público, que sea abierto, que permita la discusión pública de los temas que están tratando y la propuesta de ciudadanos y en ese contexto estamos todavía trabajando. Eduardo, yo te agradezco mucho esta conversación y te ruego que estemos pendientes porque lo que viene va a ser muy interesante. Estaremos por supuesto al pendiente dándole seguimiento a todo tu trabajo independientemente del área a que te vayas Carlos González Martínez porque hemos visto que tu afán de servir a la ciudadanía se ha interpretado en la comunicación y esto es parte de lo que hacemos nosotros. Te agradezco infinitamente. Yo soy convencido de que los medios de comunicación tienen un rol estratégico en estos procesos y déjame decirlo en una nuez las elecciones y los procesos participativos son eventos públicos es decir del público que se conocen más o menos pero se conocen por el pueblo por el público de lo que se trata es de transformar estos eventos públicos en eventos cívicos es decir que no solamente se conozcan sino que se razonen se piensen se mediten se critiquen se cuestionen se denuncien se ayuden a mejorar y en esa lógica el trabajo que ustedes hacen digo el propio título con el que ustedes trabajan un punto crítico que busca analizar las circunstancias verdaderas de las cosas pues es central Eduardo yo más bien lo que quiero reconocer el trabajo que ustedes hacen agradecerte mucho esta conversación e invitar a todo tu amplio auditorio a que estemos pendientes porque esto de construir ciudadanía es algo que apenas está empezando la ciudad ya hemos logrado muchas cosas pero vamos por una ciudad activa por una ciudad inteligente por una ciudad responsable por una ciudad propositiva una ciudad más linda justa y quisiera libertaria como la queremos todos muchísimas gracias Carlos González Martínez sin lugar a dudas esto no se puede lograr sin la voluntad del cambio y yo creo que tú la tienes le vamos a dar seguimiento si nos los permites te vamos a estar buscando en los próximos días para que nos digas qué nuevos planes y qué acciones hay que seguir muchas gracias al contrario muchas gracias a ti un gran abrazo para el equipo de producción y para todo el público que te sigue muchísimas gracias es el licenciado Carlos González Martínez consejero electoral hasta el día del hoy del instituto electoral del distrito federal presidente de la comisión de participación ciudadana sin lugar a dudas hay que generar los cambios y los cambios solo se pueden lograr con voluntad y esa voluntad tiene que ser de todos soy Eduardo Ramos Fuster lo invito a que siga